Hola a todos, ¿qué tal? Soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer unas magdalenas de leche condensada. La receta la tenemos en Cookidoo. Los que no tenéis Cookidoo no hay ningún problema, que sabéis que yo os pongo los ingredientes y el paso a paso para que podáis hacerla sin problemas. Bien, la receta es muy sencillita, tenemos 4 ingredientes nada más. Os los muestro. Pues bien, para hacer esta receta necesitamos 200 gramos de leche condensada. Podéis aprovechar la que hacemos nosotros que ya tenemos la receta, ¿vale? Necesitamos 3 huevos, necesitamos 75 gramos de aceite de girasol, 60 gramos de harina de repostería, medio sobre de levadura y una o dos cucharadas de azúcar. Bien, ya veis, poquitos ingredientes. Vamos a empezar a cocinar. Bien, la receta nos pide que precalentemos el horno a 180 grados. Ya lo tenemos. Que pongamos cápsulas de magdalenas, las tenemos aquí. Nosotros no usamos de papel, usamos de estas de silicona. Vamos a poner en el vaso la leche condensada. Así. Muy bien. Siguiente. Ponemos los 3 huevos y tapamos. Un minuto a velocidad 3 y medio. Vamos a mezclar. Bien. Le damos a siguiente y nos pide que añadamos el aceite de girasol. Añadimos el aceite de girasol. Volvemos a tapar. 30 segundos a velocidad 3. Mezclamos. Siguiente. Añadimos la harina de repostería. Añadimos la harina. Siguiente. El medio sobre de levadura. Siguiente. Volvemos a tapar. 30 segundos a velocidad dos y medio. Mezclamos todo. Siguiente. Termine de mezclar con la espátula. Vamos a terminar de mezclar con la espátula. Vamos a llenar los moldes de las magdalenas. Y lo vamos a espolvorear con el azúcar. Bien. A ver. No sé si me veis. Sabéis que no tenemos que llenarlos del todo. A ver. Y espolvoreamos con un poco de azúcar. Bien. Voy a llenar todos y los pongo en la bandeja del horno y ahora os los enseño. Bien. Ya están las capsulitas llenas. Les ponemos azúcar. Así. Espolvoreamos un poquito de azúcar por arriba. Siguiente. Vamos a hornear durante 15 o 20 minutos. Esto lo tengo dicho siempre. Cada horno es un mundo. Entonces pues cada uno que controle su horno. Pero entre 15 y 20 minutos voy a meterlas al horno y os las enseño cuando estén. Bueno. Pues las acabamos de sacar del horno. Mirad. No sé si las veis bien. Voy a coger una. ¿Me quemaré? Sí. Mirad. Qué pinta que tienen. Qué bien huelen. Y ya veis que es una receta muy facilita sin apenas ingredientes. No tardamos nada en hacerla. Y nada. Pues eso. Que espero que la probéis. Recordamos que subimos vídeo al canal martes, jueves y sábado. Que os suscribáis. Que le deis a me gusta. Y en comentarios pues ya sabéis que os leo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.